Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Esta vez les comparto el avance 1 del capítulo 22 de esta nuestra serie Yalika Kini, que traducida en español significa Martín Pescador. Al comenzar el avance, Ferit le pregunta a Seiram si es primera vez que experimenta algo así. Seiram, por otro lado, le cuenta a Asuna que Ferit le había confesado que la ama. Seiram le pregunta a Fuad, su cuñado, que dónde está Ferit. Seiram ha pensado que Ferit está con Pelini, pero Seiram ha visto a Ferit con una hermosa chica. Seiram lo llama por teléfono y al ver que Ferit se ha quedado mirando si tomar la llamada o no. Y Seiram, al ver esto, se hace presente en aquella cita que tenía Ferit con otra chica. Y le pregunta si alguna vez podría confiar en él. Ferit le responde que si quiere confiar en él, que está bien, y si no, que no confíe. Ferit le está dando muchos motivos para que Seiram desconfíe de él. Por otro lado, Fuad y Ferit competirán por el amor del abuelo. Fuad le dice al abuelo que si prefiere a Ferit y el abuelo se enoja bastante con él y le dice que es un malagradecido. Después de estas palabras, Fuad quiere retirarse, pero el abuelo no se lo permite. Por otro lado, Seiram le pregunta al mayordomo que dónde se encuentra Ferit, ya que no había llegado a la mansión. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el avance 1 del capítulo 22 de esta nuestra serie Yalika Kini, que traducido al español significa Maltín Pescador. Gracias por su apoyo y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.